Ester Beristay Navarrete. Muy buenas tardes. Diputados, diputadas, presidentes. Este tema de los delfines. Ahí les va. Bienvenidos sean todos, prensa, a la gente que nos hace favor de vernos en las redes sociales y al público en general. La importación y captura de delfines en México se prohibió en el 2006. Sin embargo, cada vez hay más delfinarios en el país. ¿De dónde vienen esos delfines y cómo los capturan? Más de 12 de 28 delfines salvajes traídos a México en el 2003 murieron en un periodo de cinco años en tipos de delfinarios como Delphins World, Delphins Discovery y Delfinaris. El alto rango de mortalidad de delfines capturados inspiró a México a prohibir la importación de delfines en el 2006. Y actualmente es ilegal, es ilegal capturar delfines en aguas mexicanas. Playa del Carmen, Cozumel y Cancún tienen más de 15 instalaciones con delfines en cautiverio, albergando alrededor de 100 cetáceos con los cuales ofrecen a los turistas tours y experiencias crueles para los delfines. Nado con delfines, espectáculos con delfines. Al parecer, cada vez hay más delfinarios en todo México y sin embargo, es ilegal importar o capturar delfines en México. Entonces, ¿de dónde vienen estos delfines? El mayor importador de delfines para nado con delfines en el Caribe es Cuba. La mayoría de los delfines capturados e importados a México antes de la prohibición venía de aguas cubanas, mientras que la minoría fueron adquiridos mediante la caza de delfines en las islas Salomón y Taiji, Japón, donde miles de ellos fueron y aún siguen siendo masacrados. Anualmente, para que los delfinarios puedan comprar los más lindos delfines, a veces pagan 100, 200 mil dólares. Y muchos de estos delfines son asesinados. El proceso de captura de delfines es violento y traumático. Del 30% al 80% mueren durante el proceso de captura. Por lo tanto, obviamente, no es una práctica sustentable. Pero las experiencias de nadar con delfines que ofrecen estas instalaciones en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, son inmensamente remunerativas. Cada delfinario gana alrededor de 2 millones de dólares al año, sin incluir los souvenirs y las fotos carísimas. Por lo tanto, la captura de delfines salvajes en aguas mexicanas aún está sucediendo bajo la mirada del gobierno. Los permisos científicos son otorgados para la captura de delfines nariz de botella que de alguna manera terminan en delfinarios de Quintana Roo, haciendo trucos para turistas mientras las instalaciones se vuelven millonarias, gracias a su cautiverio y a su explotación. La cantidad de dinero que generan estas facilidades hace posible que encuentren la manera de conseguir delfines clandestinamente o que encuentren formas de burlar la ley. Los delfines tienen suficiente con la contaminación de los mares y las fuentes de alimento, el incremento de enfermedades y bacterias o el quedarse atrapados en las redes de los pescadores como para que también tengan la amenaza de estas cacerías de captura. Los cazadores que hacen esto a menudo capturan a hembras en edad de reproducción y las quitan de la posibilidad de aparearse por selección natural, lo cual amenaza a la especie en general. Así, nadar con delfines en cautiverio no solo es cruel, sino que contribuye a la eventual extinción de la especie. Costa Rica, Hungría, Chile, India, Suiza e Inglaterra ya prohibieron definitivamente el nado con delfines. México está en calidad de urgencia para tomar medidas al respecto. Cuando fui regidora del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la Administración 2011-2013, me pronuncié por la protección de los animales silvestres, tanto autóctonos como exóticos, de la explotación comercial. Durante la décimo séptima sesión de Cabildo, presenté un punto de acuerdo mediante el cual se establecía el reglamento para proteger los animales silvestres, nativos y exóticos y las especies en amenaza y peligro de extinción para el municipio de Solidaridad. La importancia de dicha iniciativa era la de prohibir espectáculos de todo tipo con animales como han hecho en países como Alemania, Inglaterra, Italia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Costa Rica, Singapur y algunas partes de España, Brasil y Argentina. Por ello debo ser congruente. Mi voto será en contra de este punto de acuerdo para dar cumplimiento a lo señalado por la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. A los animales se les respeta, a los animales se les protege, a los animales se les ama y se les cuida en sus hábitats naturales. Artículo número 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Artículo número 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirvan de animales son incompatibles con la dignidad animal. Muchas gracias. Gracias.